Música Yo soy de Jalisco, de Guadalacan, soy tapatío Me crié en el barrio de San Juan de Dios No importa que digan que somos matones, somos valedores cuando hay la ocasión Yo soy de Jalisco, de Guadalacan, soy tapatío Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Me crié en el barrio de San Juan de Dios No importa que digan que somos matones, somos valedores cuando hay la ocasión Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Y desde que era chiquillo, uso pistola y cuchillo Sin presumir de matón Por eso soy tapatío, pa' defender lo que es mío Para gritar muchas veces arriba a Jalisco con el corazón Soy valedor, tequilero, cantador en los mariachis Uso arriscado el sombrero, calzón ancho y guarache Y me gusta gritar refranes Y no me busquen bronca porque si me buscan me topan Ay, reata, no te revientes que Jalisco nunca pierde Y cuando pierde, arrebata Ay, reata, no te revientes que es el último estirón Ay, chucha, no ronques tanto porque rompes el colchón Bonitas sus catedrales con sus torres derechitas ¿Qué comerán las borregas? Que van largando bolitas Y solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas Solo que el taco se enchueque No te hago tus carambolas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito es querer y tener un buen cariño! No muevas tanto la cuna, chiquita, porque despiertas al niño Yo soy de Jalisco, de Guadalajara Soy tapatío ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! No muevas tanto la cuna, chiquita, porque despiertas al niño No muevas tanto la cuna, chiquita, porque despiertas al niño